Uno de los mayores reconocimientos que puede recibir una enfermera es sin duda el de sus pacientes y cuidadores. Con esa motivación y ligados a la oncología, nacieron las distinciones Dama de la Lámpara, una iniciativa promovida por la Fundación Sandra Ibarra y la Universidad Autónoma de Madrid, que ayer celebraron su segunda edición tras el parón pandémico de rigor. La primera fue para empezar en la Comunidad de Madrid y este año son nacionales, con lo cual así es un gran salto. En esta ocasión las distinciones se han repartido entre enfermeras de Madrid, Sevilla y Santander. Seis galardones en total que se dividen en dos ámbitos, hospital de adultos y hospital pediátrico. Dentro de ellos se establecen tres categorías, la de enfermera más llena de vida, enfermera entrenadora y enfermera empática. Me siento en una nube, para mí ha sido algo que aunque mis pacientes me lo demuestren todos los días el cariño que me tienen, ha sido una gratificación física, el poder decir en casa lo que he conseguido y el sentirme yo orgullosa. Pues parece que es un reconocimiento a que lo estás haciendo bien, que es lo que quieres hacer cada día, mejorar, sobre todo por ellos, porque hacerse lo más fácil, no más llevadero. El mayor premio de la carrera profesional que llevo, encima que llevo 25 años trabajando enfermera y no sé, no tiene precio esto. Viven en un hospital, su mundo somos nosotros y nosotros somos lo que le aportamos, lo que es el día a día, le traemos las noticias de fuera, somos al final como un patio de vecinos, somos como familia, somos como familia, por eso nos quieren tanto y por eso los queremos tanto. En oncología nos convertimos en parte de su familia, entonces qué mejor que tener un referente allí al que poder contar sus cosas y tú poder estar ahí como mano amiga y como mano cuidadora. Yo me llevo muy bien con ellos y la idea es que el poco rato o mucho que pasan allí en el hospital de día poniéndose los tratamientos, pues los pobres estén más entretenidos, conversando. Para la autónoma estos premios son un auténtico regalo. Que lo podamos hacer en un entorno académico, que lo podamos hacer en la universidad, que lo puedan ver los estudiantes, que los estudiantes tengan como referente a esas enfermeras premiadas por los pacientes, es como un acto redondo. Desde el Consejo General de Enfermería, que apoya esta iniciativa, se ha destacado el que sean los pacientes quienes voten a sus enfermeras. Para una enfermera esto es un regalo maravilloso, porque son los pacientes y los pacientes oncológicos específicamente. El evento contó con la intervención del monologuista Daniel de la Cámara, que puso el broche a estos premios con un toque de humor y se ha dirigido así a los seguidores de Canal Enfermero. Espero que nos veamos en presencial, porque esto es presencial, que nos toquemos, que ahora se puede tocar otra vez. Suena muy guarro, pero te puedes tocar otra vez. Darse dos besos sin miedo, porque hasta ahora con la pandemia, ¿cómo te daba dos besos? Yo iba a dar un beso a una chica y oía la bocina esta de la Isla de las Tentaciones. Bueno, vosotros no veis esas cosas. Vosotros veis el Canal Enfermero, que está muy bien. Enhorabuena al Canal Enfermero. Gracias por ver el video.